El sistema de transporte colectivómetro ha realizado una compilación de videos en 2012 y 2013, donde vagoneros agreden a usuarios. Reforma cuenta con tres videos en donde se muestra a vendedores ambulantes golpeando a usuarios. Uno de los videos, captado el 18 de septiembre de 2013 por una cámara de seguridad dentro de un vagón en la estación Zaragoza de la línea 1, muestra como un grupo de los llamados bocineros rodean a un usuario, lo obligan a sentarse y después uno de ellos se sube al asiento y comienza a golpearlo. Aparentemente, el usuario se atrevió a reclamar a los bocineros por el ruido que hacen sus aparatos. Otro video, captado el 25 de agosto de 2012, en un vagón en la estación San Lázaro de la línea 1, muestra como dos bocineros molestan a un usuario, quien aparentemente estaba dormido. Uno de los vagoneros le coloca algo en la cabeza, el usuario despierta y aparentemente reclama, y los dos bocineros se le van a los golpes. El tercer video, captado el 5 de noviembre de 2012 por una cámara ubicada en los andenes de la estación Lázaro Cárdenas de la línea 9, muestra como tres vagóneros varones y una mujer se involucran en una pelea contra un usuario. Un vagonero le da de patadas y otro lo golpea con el puño y el codo. Dos mujeres, una usuaria y otra vendedora tratan de separar a los peleadores.